Juan y Juan y Juan, por favor chabón, tenemos que hablar de esto, no nos podemos quedar callados, la gente tiene que saber. Bueno, dejame ver qué hacemos con esa data que me estás contando. Mirá, yo sé, yo sé que nos puede comprometer esto, ¿bien? Pero, televisión verdad, papá, televisión verdad, papá. Dale, dale. Por favor, yo voy a control. Tócame, dale, dale, ahí voy a control y le doy. Y Mariano, nos vamos. Mariano, ok, no, dame cinco minutos, diré que estiro el deltoide. Che, si ves que Mariano se sale mucho el guión, sacale el sonido, o lo cortamos antes, no sé, lo que sea. Decís me acaba de tirar una que si sale nos hunde. No me daba decirle que no era el momento, la verdad. Vos olvidate, yo lo manejo. Mariano, ya estamos todos listos. Sí, ya estoy listo. Acción. Hoy en Multiplayer levantamos la faja de clausura para espiar los juegos censurados más censurados. Exploramos títulos controversiales y averiguamos qué hay detrás de lo que los desarrolladores nos muestran. Además, a lo largo del programa te vamos a revelar por qué... Uno, dos, tres y a... Y si te dicen, mejor no jugar con ciertas cosas, no les creas. Hoy rompemos todas las paredes invisibles. En su primera época, entre los 70 y principios de los 80, los juegos que llegaban a las consolas no pasaban ningún tipo de filtro. Así salieron a la venta títulos que incluso con gráficos muy precarios se las arreglaban para incluir contenido adulto explícito. Lober Boy fue uno de aquellos títulos controversiales. Era una especie de Pac-Man, pero bastante pervertido. Tu personaje era un tipo desnudo que perseguía a mujeres inocentes y se escapaba de la policía. Otro título igual de depravado fue Caster's Revenge, ambientado en el lejano oeste. Ahí el protagonista es un vaquero que tiene que esquivar flechazos enemigos de los nativos americanos y... Básicamente eso. Pero a mediados de los 80, los gráficos habían avanzado de forma considerable y entonces se hizo necesaria una mejor legislación de los contenidos. El problema se hizo evidente, más que nada, con el paso de varios juegos japoneses al mercado de Estados Unidos. El choque cultural se hizo visible en los aspectos sexuales, violentos o religiosos. Y en relación a lo que antes les venía contando, el FBI... La Nintendo y la Super Nintendo estaban catalogadas como juguetes para el mercado estadounidense y Nintendo esperaba mantenerlas de ese modo. Durante los 80 y parte de los 90, esta compañía estableció una serie de normas sobre los contenidos. Si los desarrolladores querían ser publicados, entonces debían adaptarse a las reglas. Para resumir, había cuatro reglas básicas que marcaban elementos que no podían aparecer. Desnudos, representaciones de la muerte o referencias a religiones o a personas reales. Tampoco podía haber alusiones a prácticas adultas, como el consumo de cigarrillos, drogas, bebidas alcohólicas y ahí también entraba el lenguaje obsceno. Pero para mediados de los 90, la censura de Nintendo se estaba convirtiendo en una carga que dividía a su público. Se había ganado una reputación de empresa niñada y demasiado paternalista para los gamers jóvenes y adolescentes. Quizás el golpe definitivo lo dio Mortal Kombat. Tanto la Nintendo como la SEGA contaban con este clásico de pelea, pero mientras que en la versión de la Genesis veíamos sangre y fatalities, en la de Super Nintendo apenas teníamos sudor y finishers que daban puntos extra, Mortal Kombat evidenció la necesidad de definir parámetros para clasificar los juegos. La censura indiscriminada no podía ser la solución. Había que prevenir y proteger al público infantil acerca de contenidos inapropiados, pero también las audiencias adultas tenían derecho a jugar las versiones originales de los títulos con temáticas maduras. Entonces, el Congreso de Estados Unidos estableció la necesidad de un sistema de categorización para los juegos. SEGA convocó a expertos en educación, psicología y sociología para dar origen al Consejo de Clasificación de Videojuegos, que más tarde fue reemplazado por el ESRB, la actual Junta de Clasificación de Software de Entretenimiento. Así, un juego marcado con la letra E es para todas las edades, uno T es solo para chicos mayores de 13 y un M corresponde al público adulto o maduro. La censura no es la única forma en que se establecen las líneas de seguir en los juegos. Para mejorar sus ventas, las grandes compañías eligen temas y géneros que consideran más rentables, igual que como pasa en la industria del cine. Entre otras cosas, eso explica por qué hay mucho más desarrollo de juegos de mundo abierto o de FPS que otros estilos ahora no tan comunes como las aventuras gráficas, los beat'em ups o los shoot'em ups clásicos. También hay problemáticas que no suelen entrar en los juegos, como el mundo del trabajo, la reflexión sobre la violencia social y la diversidad de géneros. Pero, ¿pueden los juegos también servir para cuestionarnos a nosotros mismos? ¿Qué es lo que se llama MOL? MOL é un proyecto de reappropriación de juegos de juego. Eso significa usar juegos de juegos de juego para transmitir mensajes alternativos y usamos juegos de juego para comentar y reconstruir el lenguaje de juegos de juego, especialmente los mítres de juegos de juegos de juegos de juegos de juegos de juegos. No hay ninguna cosa más como mítres de juegos de juegos de juego. Empezamos el proyecto en 2003. El escenario de juegos de juegos de juegos de juego era un poco diferente de ahora. Obviamente, no eran independientes de game developers, no eran, pero no eran muy conocidos. Estoy muy contento de que la mayoría de las historias, las narrativas y las tropas, la valoración de los videojuegos que estaban conveying, era bastante reaccionario. Incluso los que no eran militaristas o violentos en ese sentido, parecían que se abren el pensamiento dominante. Y decidí hacer algo sobre ello, y pensé que la mejor manera era hacer juegos, en vez de escribir sobre juegos o hacer videos sobre juegos. Algunas veces, las modificaciones que les imponen a los videojuegos, producto de la censura, terminan cambiándolos por completo. Por ejemplo, en Alemania, suelen cambiar violencia contra las personas por violencia contra máquinas. En el Karma GEDON original, sustituyeron tanto personas como zombies por robots. Algo parecido hicieron con Half-Life, donde también cambiaron a los guardias humanos por androides, y a la vez hicieron que, al ser disparados los personajes no jugables, se sienten en el suelo y se agarran la cabeza con las dos manos. Esto nos deja una importante lección. Las armas no matan a las personas, solo las deprimen y las hacen desvanecerse. la base de cien, sólo lacesivamente a las personas que han descubierto y a seguir vestido. El Kino como una vez se hizo un gran desvanecerse, Un año 2, luego vendía una noticia en ser la reducción de la ciencia de la búsqueda You know, like, Jesus punches Mohammed and things like that. So they kind of, like, present it and set it up as a scandal. The game is a straightforward street fighter type of game, a fighting game, in which instead of having characters from, you know, this stereotypical culture, you have cartoonish representations of a religious figure. The implicit statement that the game makes is that people are using this religion in a kind of aggressive way to sort of, like, fight each other. And so when you're fighting with your friend, you are using a character against another character, right? When you're playing a fighting game, you're not really, oh, I'm totally, like, that character, but rather you are using that character. But, obviously, like, what typically happens is that it takes one bad screenshot and to sort of frame it in a different way. And journalists don't really play video games unless they are game journalists. But most journalists don't play video games and feel like they can talk about games without having played them. And that's how a lot of controversies start. Now we're going to pause and we're going to see some of the most ridiculous censures of the world of video games. Just take a look to change the channel or turn off the TV. Don't stay in multiplayer. In the GTA IV, there's a secret place that reminds me of a story of the game. The Statue of la Felicidad is the heart of Liberty City. If we go to the island and enter the building where the statue is, literally, we'll find a heart alive that late and sangra, but atravies it by chains. Maybe that's a metaphor for the fact that the liberty in the land of Liberty City is at or censured. La censura tiene mucho más que ver con las formas de libertades que existen, como la de expresión. También está ligada a la libertad cultural, que apunta a distribuir o modificar obras creativas a través de internet y de otros medios también. Este movimiento se opone a la expansión de los derechos de autor, que suelen poner trabas a las creaciones de las personas. En relación a esto, creo que ya es momento de expresarles algunas cuestiones que callé durante mucho tiempo, como el hecho de que acá en este lugar se trabaje con tanta buena onda y que la gente del control sea tan hermosa y respete siempre todas mis ideas. ¿Me entendés? Nosotros entendemos que el software libre es un elemento clave en la defensa de los derechos de los ciudadanos porque en una sociedad donde los programas de computadora gestionan, administran o intermedian en tal nivel de relaciones sociales, el control de los programas de computadora es un elemento de interés público. Es decir, las computadoras deben ser controladas por aquellos que los usan y no por las empresas que las proveen. ¿Por qué? Porque el software libre permite utilizar los programas con cualquier propósito. Es decir, nadie me va a decir qué es lo que puedo y lo que no puedo hacer con un programa de computadora. Estudiar cómo funciona y para esto tener acceso al código fuente, a la programación del programa es indispensable. Hacer y distribuir copias idénticas del programa, incluso con fines de lucro, y hacer y distribuir copias mejoradas del programa si es que yo, por ejemplo, puedo adaptarlo, modificarlo. El Open Source es un movimiento que surge como una interna, diría yo, dentro de la misma comunidad de software libre que tiene otro objetivo, que es seducir al mercado, seducir a las empresas con otras características positivas que tiene el software libre. Es decir, es una estrategia de marketing para atraer al sector privado hacia el desarrollo y el uso de software libre. Pero en líneas generales es una cuestión filosófica que pone la gratuidad, el acceso al código fuente, la estabilidad y otras características como preeminentes por encima de la libertad, que es el principio rector del movimiento de software libre. La mayoría de los juegos de grandes compañías no son libres en ese sentido. Su contenido es propiedad privada de las empresas, pero hay algunos juegos desarrollados por comunidades de usuarios que son totalmente libres y gratuitos. Podés bajarlos, modificarlos todo lo que quieras desde su código fuente y así hacerlos propios. Zero AD Es un juego de estrategia en tiempo real al estilo Age of Empires. Controlas una sociedad que debe construir una base, explotar recursos, entrenar un ejército, descubrir tecnologías y combatir. También dentro de los juegos de estrategia, aunque ahora por turnos, tenés Hedge Wars, un clon del Worms con excelente modo multijugador. Hay dignos competidores dentro de los FPS. Sonotic, Red Eclipse y Warzone tienen un estilo de juego similar al Quake y al Unreal. Su gameplay es rápido e intenso. Los gráficos son una parte esencial de estos juegos. Sobre todo en Sonotic, la comunidad de desarrolladores invirtió mucho tiempo en ellos. Los resultados están a la vista. Entre los juegos de carrera libres tenemos Stunt Rally, que tiene competencias con jeeps y autos todoterreno en bosques, pantanos y costas. En un estilo más cercano a la simulación está Speed Dreams, con una amplia variedad de vehículos de pista. Incluso tiene un modo historia, algo que le da un plus por sobre otros juegos. Y si hablamos de carreras, el Super Tax Cart es una parada obligada. Su punto más fuerte es la pantalla dividida. El software Open Source pone a disposición de los usuarios el código abierto, es decir, nos habilita a modificarlo según nuestras necesidades. El software libre puede descargarse y distribuirse de manera gratuita y, si bien se parece al Open Source, tiene un valor ético. Los límites de lo que se puede decir y de lo que es el discurso protegido por la libertad de expresión están claramente estipulados en la Convención Americana de Derechos Humanos. Yo puedo elegir no publicar en redes sociales mi vida privada, pero no puedo controlar que mi primo, mi tía, mi madre, mis compañeros de trabajo, publiquen imágenes, información y cosas que tocan mi vida privada. Porque además, las redes sociales, las empresas de redes sociales, viven, lucran, comercializan la vida privada de las personas. Una sociedad plural y democrática se banca el disenso y debe bancarse también el discurso que puedo considerar despreciable. Eso no lo convierte en discurso censurable. Si para expresarnos dependemos de una red social o dos, entonces estamos en un mundo mucho más compartimentado. Estamos en un... la Internet ya no es la plaza pública. Es una serie de quintitas privadas en la que nos dejan jugar con las reglas que el dueño de la quinta quiere. Si bien la mayoría de las veces la censura apunta a proteger ciertas temáticas a las audiencias más sensibles, esa no es la única causa para las prohibiciones en los juegos. A veces estas tienen que ver con cuestiones políticas, históricas y culturales, aunque no siempre bien justificadas. Este es nuestro TOP 6 de las censuras más ridículas en los videojuegos. Pero antes, algo muy importante que me faltó contarles es que hay... Número 6. Football Manager 2005. En este simulador de director técnico de fútbol, chocaron los conflictos políticos históricos y el deporte. Fue prohibido en China por reconocer al Tíbet como un país independiente. Esta cuestión es muy sensible para el gobierno chino, que considera esta zona como una región autónoma y no como un país independiente. Número 5. Maniac Mansion. La versión de la NES fue totalmente rediseñada desde la original para PC. Nintendo sacó del juego estatuas, pósters, cuadros, cambió habitaciones de la mansión e incluso alteró diálogos. Si bien la censura no arruinó el juego, si le cambió la atmósfera y los personajes. No creo que a Ron Gilbert le hayan gustado los cambios. Número 4. MMA. En Dinamarca hay una ley que prohíbe cualquier publicidad de bebidas energéticas y eso se aplica también a los juegos. Lo más raro es que eso llevó a EA a cancelar el lanzamiento del juego en la región para preservar la autenticidad del juego. Porque para EA, lo más importante en un juego de pelea es clavarte un energizante. Número 3. Ice Climber. En su versión original para la NES había simpáticas focas como enemigos. El juego coincidió con el inicio de los reclamos de organizaciones de defensa de animales, sobre todo en Canadá. Así, Nintendo cambió a estos mamíferos pinípedos marinos por Yetis. Hasta la fecha, ningún grupo salió a reclamar por los derechos de los Yetis. Número 2. Soul Calibur. El personaje de Mitsurugi fue retirado de la versión para Corea del Sur. Durante las invasiones japonesas a estas tierras en el siglo XVI, la imagen del samurái ganó muy mala fama. El reemplazo fue Arthur, un noble inglés del mismo siglo que usa una katana y está vestido como un samurái. Pero bueno, por lo menos no es japonés. Número 1. Final Fight. Tanto en los juegos de pelea como en los beat'em up, lo normal es pegarle a todo lo que se mueva, sin distinguir género, grupo social o cantidad de píxeles. Pero en los 80, Capcom USA le cambió el género al personaje de Poison para que fuera legítimo pegarle. Así pasó de mujer a hombre disfrazado de mujer. Una idea brillante. Ahora hacemos la última pausa, pero antes quiero hacer un comentario acerca de la cuestión que les venía comentando. En el año 1980... Puri Puri, Puri Puri. ¿Cómo ustedes soy este ilgili Keeper género al hacer género que fuera legítimo había refrigerator que fuera? púuzu y el puto guitarra Puri pleito Teğltic te gustes y… que fuera género y te gusten. Hoc, en el momento anterior del siglo XVI. Bueno, está bien, porque yo hoy vine a hablar exclusivamente de p***. Pará, quiero hablar de p***. ¡No me pipés! ¡Quiero decir p***! ¡Dejame decir p***! No, Marian, Marian, pará, pará. La libertad de expresión es poder decir lo que realmente pensamos. Si necesitas un espacio seguro para chatear, probá ChatSecure. Es una aplicación libre y gratuita que podés usar para mandar mensajes entre smartphones, pero de forma segura. Te da la opción de encriptar tus textos para que si alguien los intercepta, no pueda descifrarlos. Quizás te quedaste con ganas de saber más acerca de la cultura libre. Podés investigar en internet o también podés jugar con Free Culture Game. Su tema es la lucha entre cultura libre y el copyright. Tu misión es crear y defender el conocimiento común. Liberá a los consumidores pasivos del dominio del mercado. A veces la prohibición funciona al revés y termina siendo un estímulo para romper las reglas. No te recomendamos. There is no game. Este juego es la prueba de que la psicología inversa funciona y muy bien. Te repite hasta el cansancio que no es un juego, que no hay nada para hacer y vos no lo podés creer. Es una especie de aventura gráfica muy creativa. Y si querés defender tu derecho a la privacidad al navegar, podés usar DuckDuckGo. Es un motor de búsqueda que se centra en el derecho a la privacidad de los usuarios. Mientras Google funciona con publicidad y búsquedas localizadas, DuckDuckGo no almacena tu información ni le da datos a otros sitios. Buen pato. ¿Te gusta nuestra selección de juegos? Entra al Facebook oficial del canal de la ciudad y contanos qué pensás. Porque nosotros no somos Char Javier. Bien, 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 bien. Ahora, ¿quién censura a quién? ¿Quién censura a quién? A ver, ríganse si pueden. No pueden porque están amordazados, tienen algo en la boca y no se pueden reír. Pueden reírse, pero les va a costar más porque tienen... Lo importante es que acá, en este pendrive, tengo toda la verdad que no quieren mostrarle a la gente que ve nuestro programa. Ahora público de un multiplayer. Decidan sobre la verdad. O voy a luchar. No, 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 no. Este no es el pendrive. Este es mi otro pendrive, que también es muy importante, pero no tan importante. No, todavía tengo tiempo para antes que termine el programa. Bueno, lo importante que tienen que saber, y esto es muy importante, es que... Hola amigos, soy Mariano Cazorla, conductor de Multiplayer. Quiero agradecerles por todo el cariño que nos dan a través de las redes sociales, y también recomendarles que si quieren volver a ver nuestros episodios, pueden hacerlo a través del YouTube oficial del Canal de la Ciudad. Gracias. 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 Gracias.